Hola chicos, ¿cómo están? Porque yo pienso muy bien, como decís, si sale Ghetto Holland, Toby, o a todos los villanos de viejos, Octavius, o Spiderman 3 como Electro, y si sale, no lo sé, no tengo ni idea, porque yo pienso muy bien. A ver, a ver, mañana veamos Spiderman 3, el checo, déjame abajo en comentarios por YouTube, por favor, tome un like, súper segura, tú ves que eres chicos, tú ves que eres YouTube, tú ves que eres. Bueno YouTube, te veo mañana, bye.